La Policía Nacional Primer Distrito participó en el desfile del 20 de julio con más de 80 unidades policiales. En el acto protocolario se resaltó el trabajo institucional. Lo que cumple la Policía de Vigilancia, la Policía Ambiental, la Policía de Turismo, la Policía de Infancia y Adolescencia. En el desfile por primera vez se le dio importancia a esas generaciones que hace varios años tomaron parte activa en el trabajo de la Fuerza Pública. Hay pensionados que hace 35, 40 años salieron por uso de buen retiro de nuestra institución y hoy se encuentran participando, marchando al lado de los policías activos, dándole un ejemplo de solidaridad, de trabajo, de esfuerzo y sacrificio. También se hizo referencia a los diversos grupos especiales de la Policía. Tenemos también la especialidad de la SIGIN, que también nos apoya aquí en nuestro distrito, de verdad que es un trabajo bien interesante el que ha venido cumpliendo en todas las actividades, junto con el CTI, la Fiscalía, con los jueces fiscales. Tenemos la especialidad también de los guías caninos que nos han acompañado, la Policía Ambiental, como ya lo ha manifestado. Aquí estamos todos de verdad comprometidos con este desfile, mostrándole a la comunidad qué es lo que nosotros venimos realizando. En el escuadrón de la policía tomaron parte 28 policías rasos, 19 pensionados, 13 de la SIGIN, 15 auxiliares, los grupos de policía ambiental, 13 de la policía comunitaria, policía juvenil y de infancia, los efectivos de la policía de turismo, carabineros con sus perros especializados en antinarcóticos y la policía de tránsito.